Con una eucaristía en la parroquia San Esteban, un desfile por el parque principal y un significativo apto, se posesionó Óscar Hernán Cifuentes como alcalde de los caloteños para el periodo 2024-2027, un gran reto que asume el mandatario electo donde destaca devolverle a caloto el respeto, el amor y la paz en el territorio. Bueno alcalde, hoy es el nuevo alcalde de todos los caloteños, ¿qué retos se vienen para usted como el alcalde 2024-2027? Pues primero que todo dándole gracias a Dios, dándole gracias a la ciudadanía caloteña y que tenemos un gran mandato, tenemos una responsabilidad muy amplia para retornarle a caloto el respeto, el amor y la paz. Bueno ahora, ¿cuáles son los retos, cómo recibe la administración y cuáles son los retos que se vienen para usted como el nuevo alcalde? Pues se recibe con un rezago financiero y económico muy amplio, pero el municipio de Caloto tiene muy buenos ingresos. Es simplemente hacer una regla fiscal adecuada, justa y nosotros podemos avanzar, somos muy comprometidos con eso. Bueno, ¿qué se espera ahora de todos los caloteños para esta nueva administración? No, que nos juntemos, que nos juntemos para poder resolver los problemas que tiene el municipio. En el 2024 venimos con muchas más noticias, síguenos ahora mismo para más contenido.